Sumario TV Hola, encantado de saludarlos. Soy Alejandro Arias, director de Sumario TV. Terminada nuestra trilogía de en qué van los centros de salud de Santa Marta, quisimos auscultar también por qué se retrasaron esas obras. Para ello, entrevistamos al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y esto fue lo que nos dijo. Señor alcalde, ¿cómo fue la cronología de la contratación de los centros de salud? ¿Cuál es esa realidad? La realidad es la siguiente, que son dos momentos. Hay un primer contrato que hizo el hospital público, la Alejandro Próspero Reverén, en el que nada tuvo que ver el exalcalde Carlos Caicedo y Rafael Martínez. La Alejandro Próspero Reverén inició la modernización de los centros de salud con su presupuesto. Las EPS no le pagaban al hospital público. Algunas se declararon en quiebra como Caprecon, que le quedó debiendo 5 mil millones. Por tanto, la ESE no pudo terminar los centros de salud y esas obras quedaron a mitad de camino. Cuando nosotros llegamos en el 2016, encontramos esa realidad, esos puestos de salud parados, y lo que decidimos fue hacer unos movimientos presupuestales, apropiar los recursos. Solo logramos concretar 6 mil para retomar y terminar tres centros de salud. Lo hicimos y efectivamente generamos una contratación en noviembre del 2016. Sin embargo, el contrato se firmó en noviembre del 2016, pero la obra no pudo empezar enseguida porque la licitación de la interventoría se declaró desierta. Y yo no puedo empezar un contrato si no tengo una interventoría. Finalmente, se firmó con una interventoría luego de un proceso de licitación nuevo en febrero del 2017. Es decir, en febrero del 2017 tenía contratista para la remodelación y la interventoría. Cuando vamos a arrancar, tocó suspender, porque en ese trayecto, cuando se empezaron los centros por parte de la S, y nosotros, el Ministerio de Salud sacó una nueva resolución que reglamentaba y exigía a las intervenciones una serie de condiciones para los centros de salud. Nos tocó ajustar los diseños, mandarlos al Ministerio de Salud para que fueran aprobados. Luego fueron aprobados, las obras arrancaron efectivamente alrededor de mayo del 2017. Y a la fecha, las obras se están ejecutando, se van a entregar los centros de salud. Ahora también hay que decirlo, esos centros de salud, la administración anterior, decidieron intervenirlo no porque eran una tacita de plata, sino porque estaban acabados y en ruinas, como está la mayoría de los centros de salud que esperamos, obviamente, después de entregar estos tres, seguir mejorando e interviniendo para prestar un buen servicio. Cumplido con las tres entregas del estado en que están los centros de salud de Santa Marta, la esperanza que nos queda es que en mayo de este año tendremos esos puestos de salud inaugurados. Estamos atentos a nuevos cortos de Sumario TV.